En conferencia de prensa, autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia abrieron la convocatoria a participar del VI Rally de Innovación Santiago Te Desafía, una competencia y entrenamiento intensivo para el Rally Latinoamericano 2022. Es un privilegio aquí desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en el ámbito del nodo tecnológico, poder lanzar juntos con el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, el VI Rally de Innovación Santiago Te Desafía, que también es la preparatoria para el IX Rally Latinoamericano, que se va a realizar luego un mes posterior, en el mes de septiembre. Esta actividad es el 19 de agosto, así que invitamos a la participación activa de los alumnos, los docentes y los profesionales. Lo que queremos remarcar es que los equipos deben inscribirse en las páginas web www.santiagotedesafía.gov.ar y www.santiagotedesafía.unce.edu.ar Recalcar que la inscripción es individual, a pesar de conformar el equipo, deben hacerlo los alumnos, los docentes, en forma individual. Y la inscripción está abierta hasta el día 19, que es el día del evento, a las 7 de la mañana. Invitamos a todos a participar, ya sea en forma presencial o virtual o híbrida, el día 19 de agosto, a partir de las 8 de la mañana. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil de nuestra universidad, se invita a formar parte de la segunda convocatoria PROGRESAR 2022, una propuesta pensada para acompañar a los y las jóvenes en la finalización de sus estudios primarios o secundarios, como así también en su futuro en instancias de educación superior o formación profesional. En este sentido, dicho programa será contemplado en todas sus líneas, PROGRESAR obligatorio, PROGRESAR superior, PROGRESAR trabajo y PROGRESAR enfermería. Toda la información necesaria se encuentra disponible en la página oficial del Ministerio de Educación de la Nación, junto a los respectivos formularios de inscripción. Dicha convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto. Con el objetivo de abordar las transformaciones del sistema educativo, a través de nuevas herramientas teóricas y metodológicas, se dará inicio a una nueva oferta de posgrado en nuestra universidad. Desde la Secretaría de Posgrado, Ciencia y Técnica de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se lanzó el llamado a la nueva cohorte de una propuesta formativa de posgrado, la carrera, la especialización en investigación educativa. Toda la información al respecto está en la página de la Escuela para la Innovación Educativa y la preinscripción se realiza por el SIU Guaraní de la UNCE. Intentamos hacernos cargo de problemáticas históricas que advertimos en relación a la práctica docente. Para que ese docente en su práctica pueda sistematizar esos saberes que produce permanentemente y los pueda socializar al mismo tiempo que hace un proceso reflexivo que permite romper con el sentido común, ir más allá de eso. Por eso decimos que es transformadora la propuesta, es innovadora, porque no solamente tiene que ver con el impacto en las prácticas y en las propuestas de enseñanza que obviamente resultan mejoradas, sino en la modificación del mismo posicionamiento del docente respecto de sí mismo y del sistema en general. Convocamos especialmente a los docentes y el requisito en ese sentido es que tengan o un título de grado o un título superior, no universitario, no menor a los cuatro años. Esta tarde, cinco estudiantes de medicina rendirán la última instancia de la evaluación final de la carrera. Se trata de un examen oral con simulación de casos clínicos en el que cada estudiante demostrará conocimientos teóricos y las habilidades desarrolladas en el cursado. Aprobada la instancia, se convertirán en los primeros médicos y médicas que obtienen su título en la UNCE. El examen será hoy a las 14.30 horas.